Luego de que el gobernador de Puebla emitiera el pasado viernes su decreto para señalar que en Puebla, debido al alto número de contagios, no están dadas las condiciones para que la industria automotriz y la de la construcción arranquen su operación el 1 de junio, hace unos momentos Volkswagen de México emitió el comunicado que le voy a presentar en pantalla. En este dice que Volkswagen ha realizado todos los esfuerzos necesarios para satisfacer los protocolos y requisitos que en materia sanitaria se han establecido por las autoridades federales. Que la armadora contempla 100 medidas de higiene y prevención para generar un ambiente de trabajo seguro para su personal. Desde la óptica del gobierno del estado, esas medidas, dice Volkswagen, no son suficientes para superar las premisas que ha establecido la alerta máxima en la condición sanitaria. Termina diciendo el boletín de prensa que hoy día no se dan las condiciones para emitir pronunciamientos sobre temas relacionados con nuestras operaciones, por lo que estos, es decir, los comentarios o los pronunciamientos no serán generados por Volkswagen de México hasta que el desarrollo de la situación y las circunstancias lo ameriten y el decreto emitido por el estado de Puebla deje de tener efectos. Asimismo, la empresa permanece atenta a las opciones que conforme a derecho le permitan llevar a cabo sus actividades considerando asimismo las difíciles situaciones que enfrenta su cadena de suministro y los clientes de diversos componentes y productos tanto en México como en el extranjero. Es lo que dice este comunicado de Volkswagen de México. El documento que le acabo de leer no dice de manera precisa si la empresa acatará o no el decreto. Sin embargo, este día el gobernador del estado le agradeció a Volkswagen y a Audi que hayan aceptado su decreto. Yo agradezco extensamente a las empresas Volkswagen y Audi y a todas las demás empresas que hicieron caso a la ruta establecida en el decreto que emití sobre que en Puebla no existen condiciones para el reinicio de las actividades en la industria automotriz y en la industria de la construcción. También varias organizaciones de la construcción también me comunicaron que expresaban el apoyo y la ruta de trabajar junto con la visión del gobierno del estado. Decirles que con este comportamiento pronto vamos a estar todos viendo las condiciones para reactivar la economía. Le puedo decir que esta tarde Volkswagen de México, esto se lo informo de manera extraoficial, me lo comunican fuentes de muy alto nivel en la empresa, me lo comunican hace algunos minutos, ha tomado la decisión, salvo que algo extraordinario ocurriera en los próximos días, de no regresar a trabajar el próximo lunes. Estaremos atentos a cualquier otra comunicación que emita Volkswagen de México, sin embargo, el documento que le leí hace un momento es muy claro, dice que Volkswagen de México dejará de emitir pronunciamientos en torno a esta circunstancia, así que tendríamos que esperar hasta el 1 de junio, hasta el lunes de la semana entrante, sin embargo, extraoficialmente, se sabría, habría decidido la empresa que no regresan a trabajar el próximo lunes. Estamos atentos sobre este asunto. ¿Qué pasa en la zona de Volkswagen? Mi querido Aldo Hernández, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Te saludo con gusto. Juan Carlos, igualmente te saludo con mucho gusto desde la planta armadora de Volkswagen de México. Justamente me encuentro en este momento en vivo desde la puerta 7, donde déjame decirte que observamos un flujo considerable de movimiento, a diferencia de semanas anteriores durante la cuarentena, observamos un movimiento considerable tanto de entrada y salida de personal, como de automóviles, de proveedores, incluso algunos camiones y camionetas, que bueno, pues estamos, que hemos observado durante un recorrido que hemos hecho en minutos previos. Como lo muestra mi compañero Fernando Bravo en sus imágenes, está entrando y saliendo personal en este momento hacia la planta armadora. Déjame decirte quiénes son este tipo de trabajadores, Juan Carlos. Son trabajadores principalmente de mantenimiento de las máquinas. Aquellos trabajadores que pues tienen un puesto esencial en el cuidado de toda esta herramienta con la que se fabrican los automóviles y que no han cesado de trabajar únicamente. Incluso, bueno, pues esta es la entrada de managers como la entrada general de trabajadores en la que estamos observando movimiento. Allí al fondo se ven algunos trabajadores que están por iniciar su jornada y que se dedican, como te lo comento, justamente a eso, al mantenimiento de las máquinas, a ver que estas máquinas se mantengan justamente en buen estado para cuando se pueda reactivar la fabricación de automóviles. Y bueno, pues también en otros casos, también como trabajadores de servicio de limpia, servicio de mantenimiento y aseo, por supuesto, de las instalaciones. Puestos esenciales únicamente, Juan Carlos. Te voy a pedir, mi querido Aldo, que ya para nuestras siguientes emisiones trates de acercarte a los trabajadores y les preguntes qué noticias tienen ellos, qué les han informado a ellos, sobre todo ahora que pareciera, todo pareciera indicar que finalmente Volkswagen no regresa a trabajar el próximo lunes. Correcto, Juan Carlos, déjame decirte que, bueno, pues aquí entran, tienen que presentar una carta que justamente les llegó hace unas semanas, hace unos días, perdón, a cada uno de los trabajadores. Y bueno, pues eso es lo que los marca como esenciales y que tienen que presentarse a trabajar, tal como lo han hecho durante la cuarentena únicamente. Muy bien. Aldo Hernández, ¿quién en la cámara esta tarde? Mi compañero Fernando Bravo, con sus excelentes imágenes, como siempre. Gracias, Aldo, gracias, Fer, buenas tardes.